Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un video más en mi canal con Glendy ASMR. Hoy voy a estar contando 25 cosas sobre mí. Quise hacer este video para ver si les interesa saber. Y voy a estar masticando chicas. Pero antes, para los que son nuevos, suscríbanse a mi canal, denle like a mis amigos. Por cualquier cosa, dejen su comentario. Qué alegre que vamos a ser 3.000 suscriptores. Les quiero agradecer por su apoyo que siempre me han dado. Por estar pendiente de mis videos, por sus comentarios bonitos. Les agradezco muchísimo. Vamos a empezar. Este video se va a ser largo. El número 1, vamos con el número 1. A mí, como sale muy bien, no me gustan las cosas dulces. Sí, me gusta, pero que se diga que rico, ¿no? Me gustan los bombones, pero poquito. Me gustan los chocolates, pero poquito. Es un poquito nada más. No que se diga que rico. Vamos con el número 2. Me encantan las frutas ácidas. Me fascina. Como el mango, las naranjas. Las ciruelas. Todo eso me encanta. Veo si es con limón y chile, pero... Ahora no puedo estar comiendo mucho picante. Vamos con el número 3. No me gustan las músicas. No es que no me gusten, sino... No puedo escucharla. No tengo tiempo, ni nada de eso. Como ya saben. Cuando no tiene hijos, ya no tiene tiempo de eso. Entonces, por ahora no me gusta. Me aburre más. La música. Pero si tengo los niños con bulla y la música, no me fastidia. Mejor no. Número 4. Me gusta andar viajando. Me encanta. Me encanta salir a divertirme. Pero no a los bailes ni nada de eso. Nada, nada. Salir a divertirme, digamos. Me encanta salir a pasear con un familiar o algo así a un lado. Todo me encanta. Poder, no. Número 5. Número 5. Me da miedo las alturas. Odio. Dican, estoy en alto. Miro para abajo. Me da aterro. Número 6 No me gusta meterme en el río A bañarme En los ríos me da miedo Porque no sé Siento que por ahora Siento que veo una serpiente No sé, me da miedo Todas veces hay basura Sí me gusta meter pero en ríos Que no haya mucha tierra o arena Número 7 Me encantan los flores Me fascinan Me fascinan los flores Número 8 Me encantan los animales Sí me encanta Me encantan los pollo Los perros Los gatos Sí, esos sí no me gustan Sí me gustan pero muy poquito Me da como miedo Peor si de noche empiezan a huyar Me da más miedo Número 9 Me gustan comida típica de mi país Sí, me encanta Me encantan las tostadas Los chuchitos Los chuchitos Los tamales Me encantan las También las tostadas de frijoles con queso Me encantan Número 10 Me encantan los tacos mexicanos Sí, me fascina Siempre cuando salimos Yo a mi esposo siempre vamos a comer La taquería mexicana Que está aquí Siempre vamos Pedimos tacos de pastor Virria Tacos de virria Y un montón de cosas Tortas y todo eso Me encanta Número 11 Número 11 Mi nombre es Glendi Mi edad Tengo 23 23 años Este 25 de agosto Cumplo 24 Cuarta muy poquito 13 Vivo en Guatemala Número 14 Mi estatura Es de unos 60 Si estoy algo bajita Estoy normal Para mí estoy normal No sé No quisiera ser más alta Ni ser más bajita Si estoy bien ¿Cómo es que pensé hacer videos de ASMR? Siempre me han preguntado Es en número 16 No Número 15 Pues No sé Una vez Yo quería hacer un canal de videos Para YouTube Pero no hallaba que Me ponía a ver videos En YouTube No encontraba nada De mi agrado Y de repente Vi videos De los japoneses O chinos No sé qué son Los coreanos Comiendo exageradamente La comida Pero ellos se comen Exageradamente No sé si se lo comen O no Pero A mí lo que me daba Era Los hondidos Me encantaba Y verlos comer Me daba hambre A mí también Entonces seguí viendo Que cuando descubrí Habían canales De ASMR en español Y me gustó Entonces dije Ya sé que Que no lo voy a hacer Uno de ASMR Y Lo hice Grabé un video Comiendo hielo Fue mi primer video Pero Casi no tenía tiempo No pude grabar así Seguido Ni nada Ni me Miré como si no No me interesaba Casi Dejé de grabar Pasó un año Recuerdo que tenía 16 suscriptores De ahí Dejé mejor Voy a empezar A grabar A ver qué pasa Comencé a grabar Y miren Gracias a Dios Todo salió muy bien Y sí Ahora me encanta Mi canal Me encanta Como va creciendo Poco a poco Me fascina Vamos con el Número 16 Sí Estoy casada Solo por el civil No por la iglesia Solo por el civil Estoy casada Tengo Vamos a ver 17 Tengo dos niños Dos niños Una niña Y un niño 18 Me encanta En mis tiempos libres Me encanta ver TikTok Puedo pasar Una hora Dos horas Viendo TikTok Me encanta Medias tenga tiempo Número 19 Ve Mi peso Es De 115 Yo siento Que estoy normal Pero Quiero pasar Uno 10 A ver Si logro Bagar 5 Libras De más Número 20 Me encanta Lo picante Me encanta Pero Ahora siento Que me hace mal Comer muchas cosas Picantes Empieza a arder El estómago Entonces No lo estoy Consumiendo Seguido Si como Pero La cantidad Es poquita Y no Seguida No me la como Seguida Entonces Casi no Quiero traer Videos Comiendo Cosas Muy picantes Porque Me da miedo Que me vaya a enfermar Gravemente Número 21 Me gusta El clima Frío Aquí donde vivo Yo por ahora Es el clima Caliente Ahora que es invierno Está delicioso El clima Pero en el verano No se soporta Ni dormir puede Uno Pero Algún día Me voy a salir De acá Vamos a ir a vivir En otro lugar Pero Todo su tiempo Número 22 Estudié Después de las secundarias Estudié un bachillerato En computación Ahí me quedé Porque Ya no pude Ya no pude Seguir la universidad Por falta de Economía 23 Es el 22 Que yo estudié Bachillerato Y estamos con el 23 No me gustan Los refrescos Lo bueno Bueno Si me gusta Pero Como les dije En las cosas Dulce Me gusta Al poco Medio vacío Si estoy acalorada Me tomo una taza Un vaso Aquí sí No lo siento Pero ya solo Porque lo tomo No 24 Tengo Tres hermanos Conmigo Somos cuatro Somos tres mujeres Y yo Hombre Como saben Mi hermana Igual Chuli ASMR Está haciendo Videos Igual Ella es la Más pequeña Ya Mi hermano Es el segundo Mi hermana Es el tercero Y cuarto Mi hermana Chuli Y por último Vamos con El 25 Número 25 Mi fruta Favorita Adivinen Cuál es De dos minutos Escríbame En los comentarios El que llegó Hasta acá Y adivina Cuál Es mi fruta Favorita Ya Mi fruta Favorita Mi fruta Es La Sandía Me encanta La sandía No sé Por qué Me gusta Por lo Oso Por lo Desabrido Sí Me gusta La sandía Que está En dulce Pero no Tanto Más me encanta Que está En desabrida Me fascina Bueno Mis Suscriptores Mis amigos Hasta acá Llegó Este video Y nos Vemos En un Próximo Espero que les haya Gusto Y por favor No olviden Dejar su like Nos vemos En un Próximo Bye 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 Bye